Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que próximamente la mayor parte de las gestiones públicas podrán realizarse en línea, incluyendo renovación de pasaportes y licencias de conducir. Lo único que está pendiente es descubrir cómo transferir una coima de manera electrónica. Llamando a todos los emprendedores, desarrollen una aplicación para eso. Le pueden poner la ¡ay, mordida! En la semana de inicio del nuevo año escolar, el gobierno resolvió el problema de la deserción escolar, la reprobación de los exámenes y todas las debilidades del sistema educativo, bajando la complejidad de los exámenes al mínimo para que todo el mundo pueda pasar. Este es el nuevo Examen Universal Solidario. Complete la oración. Daniel *** es el presidente de la República de ***. La compañera *** Murillo es amiga de los niños. Encierre la respuesta correcta. ¿Cuánto tiempo gobernará el comandante? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Esta vida y la próxima? Pregunta de rescate. Los nacidos en Nicaragua son *** Aragüenses. Lo bueno es que todos los estudiantes de todos los grados tienen que rendir el mismo examen cada vez que tengan que rendir un examen, incluyendo el de admisión a la universidad. ¡Qué fácil! Isabel II de Inglaterra celebró 65 años en el trono, convirtiéndose en la monarca que más tiempo ha reinado en la historia. El comandante Ortega la felicitó con este tuit. ¡Felicidades! ¡65 años reinando y adelante! ¡Hashtag metas! ¡Hashtag yo también puedo! No, el comandante realmente no tiene una cuenta de Twitter. Está esperando que extiendan el límite de caracteres de 140 a un millón y que además se puedan incluir gráficamente pausas eternas. Va a quebrar el Twitter. Lo va a quebrar. En Estados Unidos, Melania Trump ha recibido duras críticas por afirmar en el texto de una demanda judicial que para ella ser primera dama es una oportunidad única en la vida para establecer una marca comercial. El diario Washington Post reporta que Nunca ha existido una primera dama en Estados Unidos que insinúe que pretende hacer dinero a costa de la oportunidad única de ser primera dama. En Estados Unidos tal vez no, pero en Nicaragua sí. Quiero ver que Trump y Melania privaticen 3,500 millones de dólares en cooperación. Para finalizar, nos adelantamos a los festejos del Día del Amor y la Amistad saludando a San Valentín. San Valentín fue un sacerdote cristiano que en la Roma del emperador Claudio II desafió la prohibición de unir en matrimonio a soldados con sus parejas. Y esta es la reliquia de San Valentín en la Basílica de Santa María en Roma. ¡Qué romántico! Vamos a usar esa foto también en Halloween. Buenas noches. ¡Buenas noches!